Como un acto que simboliza la paz y la reconciliación, desde ya a cuatro meses de celebrarse, diferentes entidades ya planean lo que será la Semana por la Paz en Barranca Bermeja. Con el propósito de mirar cuáles son los actos, las actividades que se van a realizar en cada municipio del departamento con las directrices del Gobierno Nacional. Este año pensamos también tener en cuenta la población de migración que viene de Venezuela. También se ha planteado que dentro de ese marco de la Semana por la Paz se haga un día especial para ellos en atención y como Administración Municipal vamos a llevar oferta institucional. Luis Eduardo Velásquez, asesor de paz y convivencia, adelantó algunos de los eventos que se desarrollarán para conmemorar esta fecha, entre ellos actos litúrgicos. Arrancar con una ceremonia de la diócesis, una ceremonia religiosa donde la diócesis de Barranca Bermeja sea quien abra la Semana por la Paz el día 2 de septiembre y terminemos el día 9 de septiembre, prácticamente el último día en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. La idea es hacer una feria de la alegría por la paz y que entre todos realmente logremos hacer una semana muy llamativa y que podamos ayudar a construir la paz en Barranca Bermeja y la región del Madrena Medio. Agregó el funcionario que esta semana se cumplió en la gobernación de Santander, una reunión donde se analizó el tema de los recursos para que los diferentes municipios del departamento puedan llevar a cabo las actividades en el marco de esta importante fecha. Donde todas las instituciones participemos, estamos planteando que se haga una caravana en los diferentes barrios y lleguemos a los sitios donde de alguna u otra manera ha sufrido, por ejemplo el barrio La Esperanza que ha sido un barrio golpeado por la violencia, los barrios del suroriente, la comuna 7 en el tema de la desaparición, el tema del 16 de mayo. Este 2018, la Semana por la Paz, que se conmemorará del 2 al 9 de septiembre, se hará en homenaje a la implementación de los acuerdos de paz.